Es dueña de una voz prodigiosa y una carrera llena de éxitos, con 12 álbumes en el mercado y más de 70 millones de copias vendidas. De hecho, Laura Pausini es considerada la artista italiana más internacional y exitosa del momento. Yo diría que es la cantante que reúne la condición especial de un cantante popular que canta muy bien. La Laura Pausini técnicamente es muy buena, pero al mismo tiempo tiene esa cosa comercial que hace que llegue a la gente. Entonces es una combinación bien perfecta. Laura Pausini estará este viernes en el Movistar Arena, concierto que forma parte de la gira de promoción de su disco Inédito. En total, dos horas de música, 22 canciones que incluyen los grandes éxitos de su carrera. Baladas inolvidables, dueñas de esa cuota de romanticismo y sensualidad que inundan el repertorio de los grandes clásicos italianos. Son grandes intérpretes, voces que nos llenan de nostalgia, porque han sido parte de la banda sonora de nuestras vidas, muestra del arraigo de la música italiana en nuestra cultura. Y por eso nosotros nos sentimos tan identificados, porque la música italiana es muy bien construida, pero al mismo tiempo es muy directa, es muy romántica y es muy directo al corazón. Entonces tiene esa pasión, ese romanticismo de los italianos y al mismo tiempo te la hacen llegar de manera fácil. Los italianos dicen muy bien las cosas y la balada pop que se hace en Latinoamérica está arraigada especialmente en los italianos. Son parte de la historia de la música popular latina clásicos que mi amiga Javi Parra interpretó muy bien en su disco AM y bueno, han habido muchos covers que eso valida que esta música perdure, que estas canciones continúan en el tiempo. Desde la década del 60 nos cautivó el talento de estos artistas, una relación que ha perdurado en el tiempo y que se ha visto reflejada en el público y en nuestros propios músicos. Son varios los que han hecho propias esas canciones. Hace unos años nos sorprendimos con la interpretación de Zíngara, la voz de la entonces incipiente cantante María José Quintanilla, quien representó a Chile en el programa Bravo Bravísimo en Italia, pero hay un ejemplo aún más sorprendente. Baño de Mar a Medianoche, una canción perdida en el repertorio de Domenico Moduño, fue rescatada por Cecilia y transformada en su más grande éxito. Eso le valió incluso una felicitación especial del propio Moduño. Otro que se atrevió a reversionar los grandes clásicos italianos y editar un disco con ellos, es Taglas. Recuerdo que a los dos años mi papá me decía que yo escuchaba una canción de Ipu, hace tanto tiempo que te espero, y me agarraba aún así y trataba de hacer la mímica del tema. Tiene algo, tiene algo que va con la sangre. Yo creo que los italianos tienen esa intensidad o esa forma de expresar que es muy latina, es muy nuestra. Humberto Totsi, Franco Simone y Ricardo Cochante, ricos y pobres, fueron parte de su repertorio. Éxitos por todos conocidos que se transformaron en un estilo propio que es lo que entendemos hoy como música italiana. Pero hay una figura que fue más allá. Actriz, cantante, bailarina. Apenas conocimos a Rafaela Carrá, entendimos lo que es una showwoman. Es la mujer que además pasó a la historia como la primera reina del Festival de Viña del Mar. 1982 fue la única vez que estuvo en la Quinta Vergara, aún así es uno de los recuerdos más importantes del certamen. Así, Rafaela Carrá encabeza la lista de los clásicos italianos. Un selecto grupo al que seguramente aspira a pertenecer Laura Pausini. Una artista con 18 años de carrera, responsable de seguir compartiendo con nosotros esa herencia musical. Las baladas que nos unieron para siempre a sus compatriotas.